Sliders Escucha esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el barrio soy la cumbia En la rima soy la tumba Sigo siendo el mejor Mi flow es un vendaval de calor No les presto ni mi voz En cada maldito verso Dejo mi sudor Ladridos de perros En la calle somos guerreros En cada esquina es un duelo Pero yo sigo siendo el primero Con mis rimas afiladas Corto como cuchilla En el micrófono brillo Putos mi lírica brilla Desde el barrio hasta la cima Mi rap es mi medicina En cada maldito verso Una esquina En cada esquina Una esquina Represento mi cultura Mi gente y mi bandera En cada maldita linea Destila mi fuerza verdadera Así que escucha puto esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el rap sigo en la cima Con mi flow que fulmina Sigo siendo el mejor Mi esencia es un valor No les presto ni mi voz En cada maldita letra Putos dejo mi amor Escucha esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el barrio soy la cumbia En la rima soy la tumba Sigo siendo el mejor Mi flow es un vendaval de calor No les presto ni mi voz En cada maldito verso Putos dejo mi sudor Escucha esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el barrio soy la cumbia En la rima soy la tumba Sigo siendo el mejor Mi flow es un vendaval de calor No les presto ni mi voz En cada maldito verso Dejo mi sudor Ladridos de perros En la calle somos guerreros En cada esquina es un duelo Pero yo sigo siendo el primero Con mis rimas afiladas Corto como cuchilla En el micrófono brillo putos Mi lírica brilla Desde el barrio hasta la cima Mi rap es mi medicina En cada maldito verso Una esquina En cada esquina Una esquina Represento mi cultura Mi gente y mi bandera En cada maldita línea Destila mi fuerza verdadera Destila mi fuerza verdadera Así que escucha puto esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el rap sigo en la cima Con mi flow que fulmina Sigo siendo el mejor Sigo siendo el mejor Mi esencia es un valor No les presto ni mi voz En cada maldita letra Putos dejo mi amor Escucha esto que retumba Perro ya no hay nada que me tumba En el barrio soy la cumbia En la rima soy la tumba Sigo siendo el mejor En la rima soy la tumba